Los deportistas que forman parte de la cuarta edición del reto Sin Plasticzamos comenzaban esta mañana los recorridos previstos en esta iniciativa en modalidad non-stop. De esta manera la costa murciana está siendo cubierta por el veterano deportista Manolo Rico, de 73 años. En cuanto al litoral de Almería también están en marcha Iago Dosil y Pepefar. Otros cuatro corredores, Miguel, Andrés, Juan Carlos y Raúl, cubren la costa de Granada. Miguel Ángel Troya ha comenzado su duatlón en el que recorrerá 150 kilómetros en bicicleta y 100 corriendo, cubriendo la distancia entre Castro del Río y Manilva. Respecto a los locales, José Carlos Gómez partía a las 9 de la mañana desde Nerja, mientras que Fernando Jesús Serrano salía a las 11 desde Zahara de los Atunes. Cabe resaltar que este año un grupo de riders del Club Padelsurf Manilva se sumarán a este reto salvando la distancia en sus tablas que separa Estepona de nuestro municipio. La llegada de los ultrafondistas y riders al Castillo de la Duquesa está prevista a las 11 de la mañana del sábado. El objetivo que motiva a todos los participantes es el de concienciar y visibilizar la problemática de los residuos. A este respecto, mañana en nuestra localidad, en colaboración con las delegaciones de medio ambiente, deportes y educación, se han preparado diferentes actividades realizándose una limpieza de playas y fondos marinos. Por este motivo se pide a los asistentes que acudan con guantes que les permitan participar en dicha limpieza. Asimismo se hará un taller de reciclaje y también habrá una exposición de arte reciclado. Desde la organización se ha informado que habrá comida y una barra solidaria con precios populares con el fin de ayudar a una asociación de la localidad. Habrá también música en directo a cargo de DJ Bamunco y Tony Rojas. En la cuarta edición de Simplasticzamos colaboran Reciclados Jurado, López Cano Talleres, Recuperaciones Espejo, El Cordobés, Lorena Café, Marinas del Mediterráneo, Complejo Ambiental de la Costa del Sol, Decoro Artesanía, Karma Surfsoft y Fanatic Spain, Mobile Diving School, Asociación Subacuática Casares y la Red de Vigilantes Marinos.